¡Ey! Muy buenas a todos jóvenes, bienvenidos una vez más a mi canal, soy Private, estamos esta vez en NBA Live 2019, esta vez tenemos la versión The One, os voy a traer el juego completo, vamos a ver un poquito también como es el Ultimate Team de este NBA, abrir unos cromos, y bueno vamos a empezar un poquito con la jugabilidad del juego, bueno pues como bien hemos creado rápidamente nuestra jugadora de The One para poder participar en The One, The One es como el camino, pero en NBA Live, Live 2019, y podéis jugar el camino con esta jugadora, que bueno es prácticamente como la historia de FIFA, pero con una jugadora de baloncesto, con un jugador, en este caso pues he elegido una chica, y bueno antes de empezar a jugar el camino de la chica, que eso lo haremos en otro vídeo, en este vídeo vamos a abrir los sobres de Ultimate Team de NBA, así que bueno vamos para adentro, Bueno pues nuestros primeros jugadores son Cole Hendrick de los Timberwolves, Chris Dunn también de los Timberwolves, tenemos a Polonby, Costello, tenemos a Drew2, nos ha tocado George Hunt, me he pasado a Gibson y a Haslem, Tenemos por ahí a Jones, tenemos a Miller, nos ha tocado Silas, Williams, el entrenador Tiwao, un pabellón de los, el target center de los Timberwolves, Tenemos el traje de entrenamiento local, y el traje de entrenamiento visitante, Ese es el pack de inicio que nos dan cuando empezamos a jugar, y bueno esta es la iniciación activa que tenemos, vamos a cambiar los jugadores, La verdad que bueno, los que tengo ahora mismo pues hay otros jugadores que tengo con más media, tengo el pivot, el ala pivot 59, el héroe y escolta 59, pero el base que es 60, que es Dunn, y tenemos el pivot que es Aldrick, que lo tenemos en 60, con lo cual bueno, en comparación con los otros jugadores, yo creo que los que me ha seleccionado por efectos también, aunque podemos poner a Williams de ala pivot por ejemplo, que es mejor en poste, pero bueno, eso ya lo cambiamos más adelante, vale, si hacemos las tareas, pues nos va a ir dando diferentes sobres, y que podemos ir consiguiendo, así que vamos a hacer los retos, ya que tenemos diferentes retos, cuanto más difícil, pues mejor es el sobre que nos van a ir dando, bueno pues estamos en el último cuarto, y tenemos que remontar este partido, bueno vamos empate a 100, ¿no? lo que veo, ¡Uff! he fallado el triple, ¡buena buena buena, vámonos! ahí la dejadita ¡ah! me anticipé, vale, buena, vámonos ¡ah! 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 ahí fue un fallo muy grande defensivo! ¡ah! 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 muy buena robo pero se me fue ¡ah! ¡igurado! ¡ah! ¡ah! ¡que buen giro ha hecho! y me ha costado mucho quitarle la pelota ay, me estó por poco está hoy a uno bien estaríamos a tiro de triple no hay que dejarle llegar a un punto no puedo perder esta oportunidad es que no podía entrar a canasta me han empujado justo ahí está, ahí está, ahí está buena más se ha apurado mucho el reloj para que había que apurarlo bien vamos aquí, aguantamos eso es vamos a aguantar un poquito la pelota muy buena ay, qué dios me regateo ay, pero fallo tiro libre dice falta vale, tengo una posesión y estoy a tres puntos o sea que muy mucho cuidado tengo que sacar la pelota porque me van a ir a hacer falta bien jugado ah, que ves me ha engañado está difícil ocho segundos cuidado, cuidado cuidado, cuidado, cuidado me la podían haber liado en el último instante vale, pues tenemos un sobrecito para abrir el sobre de la fama vamos a abrirlo a ver qué nos va a dar de este draft bueno, pues nos ha tocado jugador de los Boston Celtic Gerard Gren y tenemos a Leav tenemos aquí la info del jugador y este otro jugador de los Celtic pues a ver, ahí está bastante bien y de los Pacers que es Leav bueno, estos sobres ya cuestan monedas lo que pasa es que no tengo yo ahora mismo para comprar bueno, esto se basa los primeros sobres tienes que ir haciendo como digo los los desafíos de los retos fantásticos y te voy a dar dos jugadores del draft para ir mejorando tu equipo al principio son jugadores de nivel bronce y luego poco a poco pues va subiendo de nivel los mismos jugadores pues ahora en la alineación vamos a colocar por ejemplo lo cambiamos por uno de los rookies y este jugador pues hacemos igual depende porque a ver este jugador por ejemplo es a la pivot pues lo vamos a poner los cambiamos y el otro jugador no me acuerdo que era tenemos varios pivot ahora pivot tenemos dos aquí y vamos a poner este jugador en la posición de este otro y como es bueno pues así aprovechamos los jugadores del draft que supuestamente son los rookies los jugadores buenos nuevos no los nuevos talentos los jugadores promesas pues que los pones en el equipo para que te rendan un poquito más ¿no? en teoría que sean un poquito chetados con respecto a los otros y así que era la idea nuestra alineación y como digo bueno pues si os ha gustado el vídeo pues ponedme muchos likes comentadme abajo en la descripción del vídeo que os ha parecido y vamos haciendo más vídeos completando desafíos sacándonos más jugadores y también pues viendo otras partes de este juego como es el juego completo de la edición de One así que si os ha gustado compartirlo darle like suscribiros al canal si no lo estáis muchas gracias por verme gracias por estar ahí os veo en el próximo vídeo hasta pronto